Si en el reflejo de mi ventana pudiera verte esta mañana si entre las sábanas de mi cama quedara un resto de tu calor Si al mediodía pudiera oírte me acercaría para decirte que te echen falta mi corazón pero ese beso de madrugada cuando arreglada te he visto irte dejo sin nada mi alrededor Un día sin ti vacío de amor es mucho para mi cuerpo La casa es como un desierto sin puertas por donde huir Un día sin ti no tiene color es frío como el invierno sin cielo, sin luz, sin viento ni aliento para vivir Si aparecieras para besarme como acostumbras todas las tardes Si te acercaras en la penumbra para cantarte cualquier canción Si en esta noche fría y oscura me iluminaras con tu hermosura me calentaras con tu calor pero ese instante que te has marchado se me ha quedado dormida el alma y apenas anda mi corazón y apenas anda mi corazón Es frío como el invierno sin cielo, sin luz, sin viento ni aliento para vivir Un día sin ti no tiene color es frío como el invierno Sin cielo, sin luz, sin viento ni aliento para vivir sin luz, sin gesagt